¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¡Hola! ¡Hola! Ahí viene el animador. Ahí viene nuestro anfitrión. Muy bien, amigo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. ¡Qué público que tienen! ¿Cómo le levantan ustedes? ¿La gente de Santa Fe moviliza a la gente de Santa Fe? Sí, algo movilizamos. Bueno, nosotros venimos de Santa Fe, de la ciudad. Somos Paladar Negro y La Birra es Bella. Para quienes no nos conocen, venimos de familia gastronómica. Tenemos muchos años en la actividad. Y bueno, Martín, Federico, somos amigos, somos colegas. Hicimos un camino juntos en torno a la gastronomía, a la cocina. Y bueno, vamos por estas ferias errantes, por diferentes latitudes del país. Y bueno, en ese camino hemos podido profundizar sabores. Hemos podido profundizar amistad. Hemos podido desarrollar humanamente lo que nos reúne en torno a una mesa y en torno a un plato de comida. ¿Por qué se llama del campo al gancho y a fuego lento te asarás mejor? Del campo al gancho viene a raíz de que nosotros estamos convencidos en que el protagonista de todo esto es la materia prima. La materia prima en este caso es la carne, la carne de vaca. Bueno, pero podrían ser otras. Nosotros somos también especialistas en pescado porque, bueno, por lo que nuestra tierra, nuestro litoral, nos brinda esa naturaleza tan amable que es el pescado de río. Pero en este caso acá lo que nos convoca es la carne, la carne de vaca, ovina y bovina. Y bueno, del campo al gancho tiene que ver con eso, con esa relación interpersonal que tenemos que tener con nuestro proveedor. Nosotros como gastronómicos, ustedes como amas de casa, como hombres y mujeres que cocinan para su familia, para sus niños, un domingo, cualquier día. Y bueno, esa relación interpersonal donde uno tiene una empatía, tiene una confidencia, tiene ese sentido de pertenencia y ese cuidado que tiene que tener el proveedor con nosotros que somos los clientes. ¿Para qué? Para llevarnos un buen plato de comida a nuestra casa, a nuestro restaurante. ¿A quién no le gusta que el carnicero le diga, mirá fulanito, mirá amiguito, mirá lo que tengo para vos? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer a la parrilla? ¿Vas a hacer a la cacerola? ¿Vas a hacer al horno? ¿Qué es lo que querés hacer? Y te tira ese pedazo que vos buscás, depende de lo que vas a hacer. Eso es muy importante, eso es lo que vos hablás. Exactamente, y en ese sentido, que no es menor, porque en el tren de frente de la explosión de las redes sociales, de la gastronomía como uno de los hábitos de consumo mayoritario, hoy en la televisión se ve más un cocinero que un programa de economía. Como un hábito cultural, digamos. Algo cultural. Claramente. Entonces tiene una penetración en la mesa doméstica que, bueno, está así la cosa. Hay algo que marca la estadística, y ustedes saben bien, me meto un poquito en la charla de lo que están haciendo en la introducción, y un poco debate, ¿no? Hoy en el mundo cada vez más gente quiere saber de gastronomía, pero cada vez más, o sea, cada vez menos gente cocina en su casa, ¿sí? Cada vez más consumimos. A todos nos gusta ir y saber de sushi, saber de asado con cuero, de saber de criolla, de saber de carbonada, de un locro, todo. Pero cada vez menos la receta de la abuela en nuestra casa. Sí, pero hay gente que así todo se anima a ver algo y tratar de hacerlo en su casa. Por eso está bueno también, y es un poco lo que me contaba hoy, voy a tratar de hacer algo que todo el mundo pueda hacer en su casa, digamos. Porque la gente se quiere llevar ese aprendizaje, esa cosa que ve en la tele o que escucha, y hacerlo en su casa. Y me parece que estos ámbitos, como esta hermosa exposición en la que estamos hoy, que nos ha brindado una gastronomía muy honesta. Pero bueno, yo estaba hablando de exposición, ¿no? Estamos en la que en carne, estamos auspiciados por el intento de promoción de carne vacuna, estamos acá presenciando esta majestuosa clase que van a dar ustedes. Pero, ¿ustedes vienen en Santa Fe? En Santa Fe hay una fiestita, ¿no? El negrito, a ver, contame un poquito. En Santa Fe hay una fiesta que es el 26, 27 y 28 de julio, que se llama El Invernal. En realidad es un fiestón, ¿qué necesitas? ¿Fiestón? Es un fiestón, la verdad, es uno de los mejores eventos a nivel nacional que tiene que ver con la cultura cervecera, gastronómica. Y bueno, humildemente lo hacemos nosotros. Somos parte del engranaje de esa mecánica. Y bueno, nada, es un evento que lo tienen que agendar porque está muy bueno. Pero independientemente de El Invernal, que es un evento muy interesante para ir y un programón para el fin de semana del fin de julio de las vacaciones. ¿Yo puedo ir? ¿Estoy invitado? ¿Vos estás invitado, claro? Siempre va, Chano. Me imagino, me imagino si me viene... Sanguchito de vida. ¿Eh? Vos estás en todos lados, Chano, la verdad. Es cierto. No sé cómo hacer, pero estás en todos lados. Bueno, gracias a mi mujer que está ahí, que me aguanta y lo puedo hacer. La Vicky, ahí, la gorda encima, le está tratando de sacarnos en vivo. Escuchá, bueno, en eso, ¿qué es lo que estaba pensando yo? En 1600 se metieron 500 animales, Juan de Garay y su ballet, metió 500 animales de vacas en nuestras pampas. Sí, exactamente, se han criado ahí. Se metieron, se reprodujeron, hicieron migas, se amigaron, se relacionaron y en ese se armó la vaca criolla. Y esa vaca criolla que no fue, no tenía las expectativas de quienes la tenían que consumir porque la ganadería acá, en nuestras tierras, se pensó, no como un derecho natural de la tierra, sino se pensó para exportar. Y en eso que se pensó para exportar, cuando vinieron, cuando querían llevarse el animal criollo, no era de la expectativa del consumidor en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Empezaron, después del 1600, empezar a traer Hereford, Brangus, Averdirangus y compañía, y empezaron a traer carnes del paladar, de paladar negro podría ser, de paladar para exportar a Inglaterra. ¿Qué pasaba? En esa exportación que se hacía, naturalmente por una cuestión de costo-beneficio, relación precio-calidad, la gente que quería, del otro lado, en el viejo continente, querían mucha pulpa, poco hueso. Mucha pulpa, poco hueso. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hizo el gaucho, el pobre gaucho? El pobre gaucho de Vial, el pobre gaucho de La Pampa, ¿qué es lo que se quedó? Con el costillar. ¿Otro gaucho de Urligan que nos está comedando en el Matoranzo ahí? De Urligan, hay un tema de divididos, ahora toca también. ¿Y de la cuna del rock and roll? Claro. ¿Sumo, dividido, la pelota? Bueno, en eso de que exportábamos nuestras mejores pulpas para Europa, bueno, nos quedamos con nada, con un costillar. Y el gaucho empezó a hacer costillar. Y bueno, por eso está Chano María, por eso está la tradición del asado con cuero, por eso tenemos una costilla ancha, bien servida en cada plato de un domingo de familia. Y ahí viene la relación de esa costilla con el proveedor, con ese carnicero confidente que en el mostrador te dice, tengo esto para vos, te guardé esto y tal. Pero pegada a la costilla, pegada a la costilla, hay una carnecita, que es el diafragma de la vaca, que es otro músculo, que no elabura mucho, igual que el lomo, que trabaja pero... Chano nomás, así. Sí, trabaja medio con un ritmo medio jamaiquino. Entonces, la entraña era un corte dentro del costillar que venía ninguneado, que no estaba tenido en cuenta, que era un corte medio que no se le prestaba atención. Y bueno, en fin, hoy, al día de hoy con la evolución de la gastronomía, cuando era una comida para perros, hoy es un plato de restaurante, la entraña. Sí, en Buenos Aires, gran valor, además, ha aumentado tremendamente, lo que nosotros muchas veces ignoramos, esta parte de la carne que sostiene todo el diafragma, de la parte justamente de todos los órganos del animal, sacamos ahí, cuando viene el costillar, está pegadita ahí entre las costillitas, que tiene una bondad, varias bondades tiene, en realidad. Primero, de que, bueno, era un corte barato, en esta economía global tan poco, tan rara, bueno, tener un corte como una entraña que era barato y poder tirarlo a la parrilla, hacerlo en un grill, estaba bueno, porque siempre resultaba. Y después también, bueno, tiene una aponeurosis que hace que la puedas cocinar. ¿La entraña cómo se cocina? ¿Qué decimos? Vuelta y vuelta. Rápido. Porque tiene que ser jugosa. Ok, sí. Y a fuego lento te hacerás mejor donde está. Bueno, pero tiene también un cuero, que si no se lo sacamos... Te protege. Te protege y te permite llevarlo despacito, despacito. Te hidrata, va largando juguito, te hidrata. Y a su vez tiene una grasa intramuscular que la dota de una, bueno, de una jugosidad, de una terneza. Pero yo no veo acá, ¿dónde está la entraña? ¿Tantas colinas? Acá, acá, acá. ¿Dónde está la colina? Mirá, tengo... Y la entrada, una molleja. Bueno, acá, ¿esto es una molleja o no? Esto es una molleja. Bueno, con respecto a fuego lento y te hacerás mejor, vamos a hacer... Nosotros vamos a hacer una entrada y un plato principal. Un plato principal... La entrada va a ser una molleja. ¿Cómo la va a ser esa molleja? La molleja, ¿qué es lo que hizo? Ya hizo ella por sí misma. Se sumergió en agua hirviendo suavemente con un poquito de laurel, un poquito de sal y unos granos de pimienta. Tenemos dos mollejas. Sí. Una molleja cruda. Listo, como es lo que hacemos siempre. Esta molleja es la que tiramos en casa siempre. La que abrimos así, la tiramos a la parrilla directamente. Esta molleja que vamos a sacar acá, de entrada, es una molleja... Una pregunta, ¿esta mollejita del corazón o de... Esta? No, no, del... De golladura. Se nota porque tiene el color oscuro, donde estuvo, que son las que habitualmente se comercializan más fácilmente y más difícil conseguir las del corazón, ¿no? Que están, obviamente, con otra contextura y tienen un poquito de carne. La podemos diferenciar por eso. Bueno. Esta es un poquito menos cargada de cantidad de grasa, pero bueno, las dos tienen mucha proteína, ¿no? Y bueno, así vamos a arrancar con dos opciones. Una molleja tradicional a fuego lento y una molleja que pasó por un pequeño blanqueado. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras entrañas, que tenemos una entraña, como comentábamos... Con esa protección... Con esta protección... Que es el cuerito que la recubre... Ahí va. Muy bien. Y una entraña limpia. Exactamente, ya peladita. O sea que lo que hicieron acá es tirarle el cuerito porque sale muy fácilmente. Ahora después les vamos a mostrar cómo la limpiamos. Y después tenemos una guarnición... Carne de frigorífico, ¿vieron? Sí. Siempre trabajemos con la sanidad, lo mejor que hay, nos garantizamos el producto. Esta también le queda un poquito, el resto de que viene... Sí, eso lo limpiamos con un trapito húmedo. Simplemente, claro. Es fácil. No pasa nada, pero lo que quería mostrar justamente es una cuestión que nos son menores... Hoy también lo mostraban con la carne COBE. Sí, exactamente, que tenía el código QR que nos permite ver desde el nacimiento, la genética, quiénes fueron... La trazabilidad. Exactamente, desde el momento cero o antes o menos diez hasta el plato final de lo que estamos mostrando nosotros. Bueno, y después de guarnición vamos a tener naturalmente cosas de estación. Lo que tengamos a mano. Unos tomates cherry, unos choclos, unos maíz. Ahora estamos en temporada de hongos. Y bueno, nada, los vamos a sartenear fácilmente ahí en el fuego. Así que nada, vamos a la obra, vamos a buscar un poquito de fuego. ¿Vos ves de ir a buscar un poquito de fuego? Sí. Dale, ahí está, si no nos ayuda a Sergio ahí que nos vas a traer. Tenemos un aceite, un aceitito de oliva. ¿Qué tenés preparado acá? Con ajo y romero. Romerito. No, parece un trago del cantinero. ¿De Mati Visconti? Sí. Así que... ¿Qué pusimos acá? Oliva, dijiste, ajito. Oliva, ajos en lámina y... Te enamora, ¿eh? Sí. Suma, siempre suma. Bien. ¿Y eso qué vamos a hacer con ese ajito? Con esto vamos a pincelar un poquito las entrañas. ¿Te puedo hacer yo mientras vos vas contando a la gente? Permiso. ¿A las dos le doy? Yo creo que sí. ¿Qué opinás vos? Por supuesto, usted dígame, usted está cocinando, yo ayudo nada más. Y en realidad, el cuento de que a fuego lento te hacerás mejor, también tiene que ver con este, con estos usos y costumbres que, bueno, que tanto nos... Que tiene que ver mucho, dejame que me metas un bocadillo ahí, le voy a contar. Esto de cocinar a fuego lento, tiene que ver también con una cuestión de esto, de que hoy sube sucediendo, de que es muy difícil y me toca con colegas encontrarme que hablan de los tipos de puntos de cocción y una cantidad de cosas. Hablando del pedestal, sí, muchas veces nos encontramos en la televisión y nos sentimos totalmente, los del interior, avasallados por las declaraciones que hacen, como si fuese el único lugar donde se come carne en la televisión, diciendo de que la carne se sirve a un cierto punto, en cierta medida, donde estamos viendo cortes de carne de primerísimo nivel, todos carnes de exportación. Y lo que está contando Martín, que dice, cocinando lento, ¿cómo se dice el eslogan? A fuego lento te asarás mejor. A fuego lento te asarás mejor, tiene que ver que justamente nosotros, en más de una oportunidad, nos toca comer alguna vaquita viejita, que se le agarró alguna enfermedad, no se engordó bien, que tenemos una cantidad de problemas. ¿Y cómo hizo el gaucho para poder comer algo rico? Transformarlo en algo que no es ese novillo pesado, que lo vemos bien formado, que le miramos el pomponcito bien levantado y decís, está para hacer con cuero, está buenísimo, del gordo que tiene, a una vaca media flaca, se le nota la costilla. Y nosotros queremos comer asado, ¿no? Por más que se vayan todos afuera los animales de primerísimo nivel. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cocción lenta, tiernizado. Eso es lo que está proponiendo Martín, que es una técnica que viene justamente de los gauchos, de lo que hizo toda esa introducción. Sí, y aparte de la técnica, y aparte de los gauchos, y aparte de la necesidad de comer, en realidad yo voy a otro lugar, que tiene que ver con el mostrador, con el cliente, y con el hogar, y con el cariño. Y con esto que podamos estar compartiendo. Cuando hay una mesa, cuando hay un plato de comida, cuando hay una copa de vino, nosotros ninguno, en la mayoría de los casos, tenemos necesidades de subsistencia. Tenemos salvado el plato de comida. Nos juntamos a comer porque tenemos ganas, porque queremos compartir, porque queremos pasarla bien. Y en eso, de cuando uno se siente y se relaja... Tiene que ver más con abandonar el fast food, empezar un poco con el fast food, con los cambios, comida más lenta... Exactamente. Tiene que ver con el poder entender... No, comer rápidamente, comida de paso... Nosotros en Paladar Negro y en La Birra es Bella, hacemos hamburguesa. Y hacemos hamburguesas caseras, que son un blend de un 70% de roast beef y un 30% de tapa de asado. Y hacemos un chorizo que vamos a la guerra y ganamos seguro, en chancleta y en bola. ¿Por qué? Porque es un chorizo de primera. Y en esa búsqueda gastronómica estamos. La honestidad brutal, la verdad, cocina de verdad. Hacer cosas que... Bueno, que se la haríamos... Yo tengo tres pibes, Fede tiene dos, Chano no se sabe. Muy bien lo dijo. Ahora se me sumó uno, el hijo de Vicky, así que la lista se va aclimentando. Sí, el corazón es grande, aparte. Tiene infinito, ¿no? El corazón es grande. Bueno, nada. La idea es poder compartir y ser honestos con lo que brindamos a la gente que queremos, tanto domésticamente como comercialmente. A esa mollejita, la que se fue sumergida al agua, vos le agregaste un poquito de sal. Esa agua donde se fue sumergida la molleja, ¿tenía solamente agua caliente? Agua caliente, un poco de sal y un poquito de pimienta. Apenitas. Apenitas, un toquecito. Apenitas. Y a esta que está sin tocar nada, le agregamos a ambas sal entre fina, ¿no? Y entran las dos igual, con sal y pimienta. Una sal... Ah, esto es lo que tiene, esta sal entre fina que la estaba mostrando ahí en la cámara, porque tomé la imagen, tiene un poquito de pimienta, ¿no? Sí, es sal y pimienta. Perfecto. Las dos cosas. Nosotros cocinamos todo el tiempo con sal entre fina y pimienta molida, casi como de manual. Sí o sí. Casi prohibido, totalmente prohibido ponerle sal fina a la carne, ¿sí? En forma de una película, no condimenta, no trabaja bien la carne, no lo potencia, sino que por lo general lo complica, si se quiere, a la proteína que tenemos. Y la sal gruesa tenemos que tener más tiempo, dejarla, porque obviamente para que se disuelva y no quede pegándonos en boca, va a demorar un poquito más. Así que recomendamos sal entre fina para trabajar con carne, ¿no? Sal entre fina, exactamente. Bueno, y te escuchamos, te escuchamos. Vos da órdenes que yo soy como el Susano de Martín y de Chano. Exactamente. Te les voy dando una mano. Familia de parrillero. Ustedes podían ir a la rural en Santa Fe y se encontraba con una familia gastronómica número uno, que me tocó la oportunidad de ir a visitarlo con mi abuelo, siendo muy pequeño, donde mi abuelo me hacía disfrutar de unas carnes tremendas. De ahí proviene Fede. Hoy vino, hoy vino. Hoy está el mismísimo. Hoy está el mismísimo, el mismísimo. Fede es Fede Galcerán, una familia gastronómica por excelencia de todo nuestro litoral. Y hoy está el papá y la mamá cocinando en el puesto nuestro. Me imagino que lo llevaste a comer asado con cuero. Todavía no. Bueno, recién llegué hace un ratito y a dónde va a estar. En la parrilla, obviamente. Gran amigo y fanático del asado con cuero. Y gran pescador. Yo sé que estamos en la fiesta de la carne y Argen Carne es un poco lo que nos está uniendo hoy. Pero bueno, somos gente de río nosotros y también hacemos mucho pescado de río. Y mi viejo siempre ha traído una parrilla. Como dijo Martín, con la honestidad, como carta principal. Exactamente. No somos gente de grandes estudios, de grandes formaciones, pero somos gente honesta que quiere el producto más que a nada. Y que sabe que con una simple cocción, pero honesta y como tiene que ser, todos podemos comer un plato riquísimo de comida. Y no olvidamos las raíces, fundamentalmente, que son esas recetas originales con una vueltita de rosca, probablemente. Fíjense, le voy a contar una anécdota. Lo que ha sucedido antes que ellos estén acá presentes, ¿qué pasó? No. ¿Hiciste mal? No, hiciste bien. Lo que nosotros les vamos a dejar es la telita de abajo. La de arriba se la vamos a sacar. Muy bien, aclaradito. Solamente una. Te la enrollás en el dedo y vas tirando. Muy bien, exactamente. Y ahí sale. El hombre sabedor de esto. Le quiero contar una anécdota. Resulta que, haciendo vergen carne, Chano, vos te vas a encargar del concurso de sabores. Exactamente, ahí voy a estar. Bueno, me dice, ¿podés recomendar a algún gastronómico? Mirá, si querés a alguien emblemático de Santa Fe, llévalo a Barnero Mazuca, llámalo al Fede. Ellos son representantes, lo van a dejar muy bien en la provincia de Santa Fe. Llámenlo. Resulta que, teléfono de compuesto, ¿no? Nunca más me enteré que se viene a mi llamado, le digo, negro, te van a llamar, le pasé tu teléfono, estate atento, te recomendé, estate presente en Ángel Carne, hacé todo el esfuerzo posible. Resulta que, me hacen la devolución de llamados, dice, che, vos sabés que tu amigo, me lo recomendó la Secretaría de Producción de Santa Fe, del gobierno, de Santa Fe, y dice que tiene que venir a cocinar. La satisfacción que nos produce a nosotros, nos tenemos conocido allá por Tecnópolis, en Buenos Aires, mostrando cada uno su identidad gastronómica, a mí la de Entre Ríos, a Martín, la de Santa Fe, nos llena satisfacción de tener la oportunidad de que de dos lados seamos recomendados, ¿sí? Y eso nos llena satisfacción. Creo que tiene que ver con lo que están hablando ellos, de esto de la fidelidad con la gastronomía, el compromiso, el buen trato hacia los productos, y la verdad que... Y sabés cómo nos conocimos, chapoteando debajo del agua. Le voy a contar esto, ¿sí? Porque cocinábamos en unos bancos que encontramos, ¿te acordás? Tal cual. Le quiero contar algo. Tecnópolis visitaban por día, en el Festival Raíz... 300.000. ...personas pasaron ese fin de semana. Exacto. Alrededor de 60.000, 80.000 personas pasaron por día. Cayó un agua esa mañana de domingo, 120 milímetros, y lo único audace que sabían que al mediodía, acostumbrado a cocinar en el río bajo el agua, amigasado bajo el agua, miramos el pronóstico, ¿vieron lo del campo? Al final, los del campo miraron el pronóstico y sabíamos que al mediodía componía. Y la gente venía igual. El único loco, ni siquiera el equipo que me está acompañando, gran parte de ellos, me fue a acompañar. Yo estaba usando tres animales con cuero, estaba haciendo ocho costillares, y hasta el día de hoy, en Telam, nos sacaron una foto, bombacha blanca, la única que me quedaba limpia, alpargata blanca, embaracedísimo, acompañado por los señores que también a ellos le habían mandado a los equipos, los únicos locos tres en Tecnópolis, éramos cocinando nosotros de las 5 de la mañana. ¿Sí? Tuvimos la satisfacción después de ser totalmente, bueno, bendecido por el agradecimiento de la gente organizadora. Sí, y en realidad lo loco de eso fue que, como cosa extraordinaria, estábamos bajo el agua y era muy temprano, un día gris, chapoteando un poco de algunos humitos, y en eso aparecía Chano con sus herramientas y qué sé yo, y un compañero ahí con una parca, moviendo, y nosotros dijimos, che, esto, evidentemente, esto va a suceder, esto va a pasar. Y ahí empezamos a prender fuego y conseguimos unos bancos de hierro, y empezamos, cambiamos la receta porque nosotros íbamos con pescado frito y... ¿Chupín o no? Claro, con pescado frito y chupín. Sí. Y el pescado frito debajo del agua es un poco peligroso. Entonces... Te lo regalo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Conseguimos unos bancos de hierro, y en esos banquitos de hierro empezaron a salir los pescaditos a la plancha, que también fue una novedad. Y para, como gratificación, y en la locura de Buenos Aires, que uno nunca sabe lo que pasa... Y la gente a morir, no había nadie preparado, y los únicos que la auguraban... Una cosa insólita, contingentes japoneses bajo el agua pidiendo pescado de río. Bueno, vos decís, no, esto es una locura, una película que no se hizo. Bueno, y ahí ocurrió. Empezó temprano la gente a venir, si bien las puertas se abrían a las 12 del mediodía, tipo 1 de la tarde, sol espléndido como hoy, en un octubre de, no me acuerdo qué año, 2010, 2012, ¿no recuerdas? Sí, una cosa por el estilo. No, 2015, 2015, 2015 fue. Ahora me recorrí. Sí, exactamente. Ahí los tipos vendiéndole comidita a una cantidad de gente se acercó, y nosotros llenos de satisfacción. Y obviamente tenemos la misma satisfacción de estar acá presentes con ustedes, acompañándolos, yo te ayudo a levantar la palita, Fede, también está el EMA que nos da una mano. Y en eso de que hablamos que el motivo del encuentro, el motivo del estar acá presentes, el motivo de reunirse en torno a la mesa, a compartir de un buen corte de carne, de una parrilla, también hay que tener una conciencia, hay que tener una racionalidad, hay que tener una política de Estado doméstica para poder tomar buenas decisiones, porque de eso se trata. Nosotros ahora estamos en otoño, estamos atravesando una época hermosa del año, porque se ponen los árboles tornasolados, se ponen las hojas medios bordó, y bueno, y aparecen las sopas, aparecen los hongos, aparecen choclos, batatas. Bueno, entonces nosotros qué elegimos para acompañar nuestra proteína, elegimos un poquito de frutas, de verduras de estación, que van a ser unos honguitos, unos champiñones, unos tomates cherry, unos choclos que ya tenemos ahí, y vamos a desgranar en un toque nomás, y después los vamos a sartenear. Esto, no necesariamente todo esto tiene que ser en parrilla, se puede hacer en una plancha, todo. Hablando de los bancos de hierro que cocinaste justamente los pescaditos a la plancha. Es una cuestión actitudinal la cocina, más que una cuestión académica. Yo estoy hace más de 20 años en esto, arranqué con un carribar de crepes en la costanera de Santa Fe. Ah, bueno, que vendía crepes en la costanera. Yo vendía crepes en el año 94, y después me tocó viajar por el mundo, trabajé en Estados Unidos, en Europa, en cocinas. Arranqué limpiando baños, ahí seguí haciendo producción y cosas, y después me tocó cocinar y laburar en cosas diferentes. Y nada, es un oficio como tantos otros, que en realidad la parte académica está muy buena. Yo este año estoy estudiando, por ejemplo, el año pasado y este año estoy estudiando. Y sirve realmente, ¿no? Obvio que sí. Te nutre, te viene bien y demás. Pero después también es una cuestión de actitud, una cuestión como para... Es una energía donde uno también es como los artistas cuando se ponen a estudiar una partitura. Un campanario, un eje entre estudio, actitud, sobre todo eso. Y como nosotros no vamos a hacer cocina molecular en Argen Carne, ni vamos a hacer cocina de verdad, cocina honesta, básica para toda la familia, pero con una vueltita de rosca. Nada, es tratar de hacerla accesible a la gente, por ahí cosas que están un poco... Estás sacando las semillas, ¿no? Sí. ¿Para qué sacas las semillas? ¿Para que no quede amargo, no? Claro, para que no me dé amargor. Muy bien. Y en realidad lo que hago... ¿Y qué colador usaste recién? La mano. Muy bien. La mejor herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano es una mano limpia. Perfectamente. Ese limoncito, ¿dónde va a ir a parar? El limoncito va a ser como una especie... El limón es todo en esto. Bueno, dale, dale, decime. Porque a mí como me gusta la molleja es como pasarla por una salmuera. Como que se mete a merguliar, como que se sumerge en este líquido. Sí. Desprende ya todas sus impurezas y te queda sequita, crocante y con esa acidez que... Que realiza el limón, obviamente. Yo voy a repasar. A ver. Dijimos, le agarramos, teníamos las entrañas que fueron acá para la parrilla. Tenemos una pelada entera, ¿sí? La otra dejamos un pedazo de helado, ¿sí? De un lado del cuerito, miren cómo se está caramelizando ese cuerito. Mucho, muchas grasas. Lo está dando vuelta, se achucharra. Queda muy jugoso al medio. Se carameliza y se tierniza. Tenemos las dos mollejas. Tenemos la molleja que se sumergió en agua, esa que está mostrando ahí Fede. Tenemos la otra molleja natural, directamente puesta en la parrilla. Fíjense que tomó mayor caramelización. ¿Por qué? Porque no perdió tanta grasa. Entonces, al tener más contenido de graso, mayor va a ser el brillo que le va a dar. Mi más caramelización va a sacar, obviamente. Los choclitos que se están dorando. Y entonces, vos tenemos ahí y ahora pusiste una plancha a calentar ahí. Una sartencita. ¿Ahí vamos a poner la sartén? En la sartén vamos a cocinar nuestros vegetales. Exactamente. ¿Qué va a poner? ¿Unos honguitos? Vamos a poner nuestros hongos, nuestros tomates cherry y nuestros choclos. Y ahí vamos a armar el plato. Buenísimo. Yo creo que, con un poquito de paciencia, en 5 minutos, 7, estamos. Estamos bien. ¿Qué opinas, Fede? Yo creo que sí. Y decime. ¿A la mollejita no le falta mucho y la mollejita la vas a abrir o la vas a sorrir? No, entera. ¿Ahí estamos? La mollejita entera la vas a sorrir. Sí, yo creo que sí. Le va a faltar un poquito más, entonces. Podemos preguntar a la gente cómo le gusta probarla porque va a ser para degustar. ¿Entera la molleja o cortada al medio tipo un bifecito? Al medio. Al medio. Uno y una vamos a hacer, entonces. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Y las mollejitas van a ir junto con los vegetales a la sartencita también o no? No, no, no. Bien. La molleja va a sal, pimienta y limón. Se mete en este brebaje. Sí, en la acidez del limón. Y ya queda lista como una entradita. Y después vamos con... Ya queda listo. Muy bien. Acá tenemos un par de platos para después poder emplatar. Buenísimo. Que vamos a ocupar. Muy bien. Ahora, luego estos honguitos que hemos cortado. Tenemos los cherries. Ahora ya los voy a sartenear un poquito. Muy bien. Los vamos a ir agregando a la sartén. ¿Sí? ¿Le vamos a poner un poquito de oliva a la sartén? Exactamente. Directamente. Ya tiene. Ya tiene aceite de oliva. Muy bien, Fede. Ajo lo voy a poner. Tengo unos ajos en camisa acá rotos. Ahí estamos. Bien. Unos ajitos rotos que hizo Fede. Acá le mostramos a la gente. Muy bien. Ahí está, que muestra la cámara. Se lo va a mojar entero. Sí. Para sacarlo al que no le gusta. Después lo saca. Muy bien. Y la cascarita lo agarra y lo va a proteger justamente de que no se tome ese gusto amargor. Si tenemos mucha temperatura en el aceite. Y se va a empezar a cocinar ahí en fuego. Excelente. Voy a desgranar también los choclos. Muy bien. Ya metemos los tomatitos. Qué cosa rica el choclo ahumado. Por Dios. Qué lindo. Fácil y resultón. Hacélo rápido porque busco un poquito de manteca. Le pongo sal y me lo mando al buche, ¿no? ¿A alguien le gusta el choclo con un poquito de manteca y sal o no? Sí. Es riquísimo. Acá no tenemos manteca, pero tenemos un muy buen aceite de oliva. También. Y el maíz a mí me gusta, la verdad me gusta bien bronceado. Va, todo me gusta un poquito quemado. Medio chano, negro, ¿no? Sí, claro. Mirá cuando te dicen negro este más negro que vos. No, bueno, porque vos tuviste más tiempo al lado del fuego. Vení. Por eso. Vení de bueno. Estás laburando mucho también. Sí. y qué vamos a hacer vamos a invitar a la gente para el festival invernal, vas a ir o no vas a ir qué hacemos con eso yo estoy esperando que ustedes me confieren yo ya tengo preparado y listo para partir aparte el Ema que está ahí acompañándonos vení Ema un cachito, vení Ema a contarnos va a ir a acompañar a nosotros vení, vení con nosotros el Ema Toranzo el Ema Toranzo, no es el único que está acá Ema amigo mío, Toranzo un genio de la gastronomía el Ema, el Ema que estuvo cocinando hace un rato conmigo mañana repetimos las clases tenemos clases a las 11 y a las 12 ¿cómo estamos Ema? bien, súper bien, muy atento muy atento a lo que están haciendo los chicos presten mucha atención porque está hablando de productos de estación, está hablando de autenticidad en la gastronomía y está hablando de compartir con amigos y con familia eso es lo más importante de todo esto yo creo que sí la verdad que en realidad es lo que lo que nos une y lo que hace que la gastronomía tenga una fuerza que un motor inmóvil que bueno, que tracciona sin parar que en realidad tiene que ver con eso con la honestidad, con nuestros productos con la cuestión regional con el cuidado de la naturaleza con el cuidado de la materia prima y poder llevar eso a escala doméstica y a escala comercial en nuestros restaurantes bares y compañías así que yo le te pregunto porque tengo muchas ganas de ir con el EMA ¿podemos ir con el EMA a Toranzo? obvio, sí puedo ir aunque sea a dar los platos no hay ningún problema vamos a disfrutar es un evento para disfrutar ¿qué fecha sigue el EMA se lo va a agenda? porque la está rompiendo en misiones 26, 27 y 28 de julio muy bien vacaciones de invierno el último fin de semana y de paso invitamos a toda la gente que se suma en la invernal un festival de aquello vos no te das una idea EMA lo que es eso hay un amigo de tu pueblo de tu ciudad ¿sí? de Hurlingham ya me imagino quién es que la rompió vamos a meter un poquito de sal no sé tiró 200.000 copas al aire no sé cómo hizo para barajarla todo al mismo tiempo convocado por Martín Mazuca su amigo el cubano Vega estuvo también ahí sí qué grande el cubano Vega sí, claro el cubano Vega es un quilombo bárbaro el cubano, sí, exactamente no se lo hagamos recordar a Vicky porque después nos invitó a salir de cosas y mi señora cabe que se acuerda que estuvo con el cubano nosotros lo llamamos el demonio ¿ustedes saben por qué se llama el demonio? y porque es lo más parecido al diablo te convierte el alcohol en cosas majestuosas y uno no es que le guste salir mucho sino que le gusta volver poco con él esta es la que vamos a abrir siempre, siempre es bueno disfrutar con un amigo y un hermano de Hurlingham siempre, siempre bueno, nada me voy de acá quiero yo realmente los voy a acompañar les quiero pedir un aplauso para su gente porque está haciendo cosas fabulosas acá gracias gracias a todos gracias así que nos vamos a agendar él y vamos a estar presente el 26, 27 y 28 de julio 28 de julio estación Belgrano en el pleno corazón de nuestro yo voy abriendo la mollejita mirá cómo va la vaca, la melizada del lado adentro esta es la que se puso cruda de momento cero le agrega un poquitito de sal de este lado yo creo que sí un poquito de sal que nos va a ayudar a salir sal y pimienta y a la boca y ahí va que se hidrate sí nos ayuda a la cocción muy bien yo buscaría un poco más de leña ya ya mismo bueno, ahí vamos perdón vos me preparás uno ¿qué tenemos? ah, esto son unos brebajes yo hablo, hablo y tengo sed el tríptico de la imaginación se llama ¿qué es el nombre? por Dios es el tríptico no, así se llama un espacio cultural en Santa Fe el tríptico de la imaginación es un lugar para los niños que hizo el gobierno de la provincia muy lindo y esto es un tríptico de la imaginación para adultos una mixtura de Cinsano Rosso Campari sí un toquecito de chinar y un poquito de de agua tónica y un juguito de naranja tome, amigo así vamos, terminando después me lleva a vos, Eman cualquier cosa bueno la responsabilidad del señor tomando agua bueno está viva esta pala esta pala hay que matearla un poquito muy bien está sarteñando Fede ahí no hago la pala ahí está ahí en la alfombra quiere ser protagonista sí, sí, sí totalmente muy bien déjame ver una cosita ahí está mientras Vicky también ayuda colabora muy bien lo estábamos apoyando en la tele por eso ah, claro sí no quería salir no quería salir en la tele de la pala para mí el tele es un mueble qué está tomando Chano ah, el brebaje de Martín exactamente para tomar un trajito se puede estamos al lado de la parrilla nos da calor la gente ha tomado algo tenemos una muy buena cerveza artesanal en realidad muchas cervezas artesanales en el puesto ahí de la Birras Bella tenemos de todas las latitudes tenemos de Bariloche tenemos de Mar del Plata tenemos de La Plata tenemos de Entre Ríos nosotros tenemos un bar que es muy federal en Santa Fe que intenta traer lo mejor de cada lugar ¿no? próximamente el paladar negro va a haber asado con cuero pareciera que sí ¿no? sí pero vamos a llevar esa nave esa nave galáctica ese ahumador sí es como un es grande un torpedo lanzado al espacio que está buenísimo imitar a mucha gente porque tenemos que darle a comer como a 300 personas vamos a cortar la calle me imagino sí, por supuesto vamos a poner tipo una carmes no, ni hablar voy a llevar mi sellita de madera si me permiten por supuesto que sea una carmes verdadera famosas muy bien las guirnaldas de luces así que estoy invitado y quien te dice que el EMA no esté disponible y se va con nosotros a cocinar también a Paladar Negro que hace la cocina de amigos sí tiene Martín organizó un bueno amigos con paladar se llama el ciclo amigos con paladar así es somos amigos gastronómicos y no tanto cocineros y no tanto muy bien músicos artistas plásticos gente de la cultura nada gente que somos por una trayectoria por una cuestión de empatía tenemos una relación y nada los invitamos a cocinar entonces se pone divertido porque es gente que no está en ese metier y bueno hay una preparación hay un nerviosismo hay una una sensación es lo lindo que tiene esto de la previa volvemos al punto de partida es el compartir el compartir y el disfrutar de ese encuentro más allá de las de las vicisitudes de las cosas de las ires y vueltas tuve un cocinero ahora la semana pasada que es artesano y hace barcos barcos de madera es un luthier de barcos una locura no está más no se usa más eso es atemporal es de otra época pero el tipo hace barcos de madera que lindo y le gusta y le gusta cocinar negro porque tiene tan tan metido usted de la cultura en Santa Fe hay una movida en la capital y me imagino que en San Justo también debe ser igual pero muy muy metido donde uno va a los espacios públicos donde esa estación de Belgrano es un simbolismo pero hay una cantidad de otros espacios también buenísimo que tiene la capital de Santa Fe que bárbaro la verdad que nosotros los entrerrianos sobre todo yo que me gusta ir mucho a visitarlo a ustedes encuentro sana envidia de estos espacios culturales y ustedes los representan muy bien lo están dirigiendo muy bien y los felicito y bueno son cosas de imitar que en realidad tiene que ver con una búsqueda existencial cuando hablamos de comida cuando hablamos de cultura cuando hablamos de música cuando hablamos del conocimiento tiene que ver con la igualdad de oportunidades con la igualdad con la posibilidad de que arranquemos todos desde el mismo lugar porque si no claro a mi por ejemplo el reggaetón la bachata no me divierte pero si me divierte escuchar una buena un buen jazz o un nada cosas que a uno le gustan que le parece que tiene que un valor cultural y en eso también hay que democratizar y federalizar las propuestas hay que la cosa regional la cosa verdadera lo autóctono lo que tiene un sentido de pertenencia también y que genera empatía con el otro está bueno ponerlo accesible a mucha gente y en eso que si te cocine un tipo que es un luthier de barco a mi me parece más divertido que me venga a cocinar una estrella de rock exactamente muy bien la verdad que un fuerte aplauso por todo el esfuerzo es una movida cultural tremenda el EMA lo está escuchando y está cabezando acomodando la aceptación y espero que todos se sientan de la igual manera y la verdad el espacio de apertura que han dado Martín toda su gente Fede bueno obviamente participando haciéndose partícipe a todo el mundo la verdad que nada tengo una satisfacción enorme estar compartiendo este espacio a mi me manda el concurso de jurado me manda una cantidad de otros compromisos la cantina que tenemos otro bueno la verdad que sinceramente venir a escucharlo a ustedes nos llena de placer y compartir un ratito del fuego bueno que vamos a hacer con nuestras entrañas vamos a tratar las vamos a sacar del fuego muy bien como Dios manda la vamos a dejar reposar ay papi el olorcito que sale de ahí no te imaginás lo que es esto la vamos a dejar reposar un ratito una poesía esto es muy importante esta parte la parte del reposo reposo del reposo muy bien entonces toda carne que sale de la parrilla amigos y amigas es necesario que esté cinco minutos ocho minutos descansando así como hablábamos hoy de lo importante que es el descanso de la carne en el frigorífico yo vine a la clase anterior es muy importante después de que se faena un animal que tenga su reposo 24 horas dices en asa si tiene 48 mejor si tiene 36 mejor bueno potencia el producto que tenemos el reposo en este caso después de que la sacamos de la parrilla es fundamental ¿qué pasa si no? si yo la corto ahora la carne hace explota por el aire con todos sus jugos que es lo que no me quiero perder y en esa cocción aparte de que no me quiero perder los jugos que es donde están los sabores perdón tampoco quiero bueno generar unos fluidos que no nos interesan y quiero que se de paso se va curando la madera porque le va saliendo un poquito cae lentamente el aceite entonces ¿cuál sería la idea de que el punto de cocción en el punto que nos gusta cada uno que sea la idea de que lo podamos sacar en cocido jugoso vuelta y vuelta en esta entrañita más sequito punto medio y un poco más jugoso acá mirá como está matame si no te sirvo no la corten a la carne no la corten toquenla con el dedo la resistencia que te imprime en el dedo es determinante para saber el punto de cocción donde no donde donde está durito ya te quiere te va avisando de que está seco que está a punto donde está jugoso y el dedo va y vuelve está jugoso si la pincho a la carne ahora le meto un tajo ahí empieza a salir borbotones de sangre y nos perdemos de todo el potencial en realidad es el jugo porque en la sangre ya no queda nada en la parte muscular en realidad es el jugo el jugo exactamente un pequeño corrección nada más perfecto ¿cuánto tiempo dejamos de la molleja también ya estamos de la molleja ¿va a apretar juntos? por un lado las mollejas y por otro las estrenitas Martillo ¿cuánto tiempo dejamos para que la gente aprenda? ¿cuánto tiempo una de reposo? 5 minutos 8 minutos muy bien tranquilos la temperatura de la carne va a estar perfecta y la distribución de los jugos va a ser uniforme si sería un bife de chorizo esto o un ojo de bife un corte un poco más de una musculatura mayor se vería como distribuido en toda su carne parejo el jugo muy bien bueno esto inmediatamente se sumerge en nuestro limón vamos a traer en la pantalla como está sumergida esta es la mollejita de punta a punta en la parrilla cruda de punta a punta ustedes miran la cantidad de manchas que está sacando acá está limpiando todas las impurezas que sigue a Martín es el contacto de limón que produce con la mollejita ahí la devuelvo sigue trabajando usted yo era para mostrarle bueno ahí queda nuestra mollejita deberíamos tener un papel absorbente pero no importa no importa ya se está haciendo desear la molleja por acá cerca estamos bien estamos bien ¿le entraña? para cómo se pusieron al lado los chicos y se ve que no comieron al mediodía hay unos suspiros acá como si fuera hay para probar para todos Martín o no vamos a traer un camión de mollejas más para hacer acá también con la pinta hay gente con hambre me parece fijate vos que el mismo prácticamente el mismo color doradizo está tomando una molleja como la otra ¿no? mira muy bien también sumergida la que fue previamente sumergida en agua con sal y pimienta ahora la estamos poniendo también el limón al igual que la que fue cocida en parrilla del momento cero ahí vamos deberíamos tener tenedores y esas cosas la producción gastronómica el año que viene en aje en carne si nos toca estar seguramente vamos a buscar un poco más nutrida de personal que nos estén dando una mano así no se le caen las palas muy bien prender el fuego pero tiene su cuota de realidad que no es menor muy bien ¿qué presentación papu? muy bien bueno bien usted sigue trabajando la criollita Martín ¿para dónde es? y va a ir para todas partes la criolla muy bien para un lado y para el otro o sea que vamos a usarlo en la entraña como la mollejita es libre ¿no? sí que cada uno haga lo que quiera ¿no? muy bien un poco más de limón ahí vamos bueno aparte el limón produce también una cuestión de lo invasivo que puede llegar a ser el producto ¿no? te ayuda a bajar un poquito si está muy fuerte en aroma ¿no? Martín yo creo que sí no sé tanto no sí bueno creo que hace ese juego me parece a mí de lo que me gusta yo primer plato listo la entrada hay que lo vea toma la cámara un fuerte aplauso para Martín y Alfede unos genios de Santa Fe que andan con la democratización de la gastronomía vamos si querés tomá para vos la democratización eso es importante totalmente federal todos sus espacios donde ellos están cocinando la gente viene vená las fotos que están sacando la gente tremendo permiso permiso yo voy a hacer un primer plano para tenerla de backup ahí bien para que nos quede registro en la gencarne muchas gracias la volvemos a su lugar muy bien vamos a alargar que colores si vamos a probar un si muy bien supuesto quédense acá espere un cachito si quiere acá lo viene usted va a comer primero se nos queda acá venga acá al lado mío venga acá yo le voy a garantizar usted va a comer primero de todo quédense acá ¿cómo es su nombre? Darío que grande Darío muy bien y ahí vamos a cortar la entraña ¿si? esta es la entraña Darío esta es la que tiene el cuero que no le sacamos y que si a la otra esta es la que está limpia de ambos lados y ahí la gente puede elegir si quiere comerse el cuerito y si no lo retira lo vamos a cortar para degustar muy bien entraña al corte podría ser un plato de un restaurante ¿cómo ves eso Darío? como podría ser un plato de un carribado nunca lo hace nunca lo hace pero ¿cómo lo ves vos de vista? asado con cuero pero asado común si hace asado con cuero pero esto es esta es una pequeña entraña y mollejita así que ¿te animás? ¿te gusta la parrilla? si si me gusta ¿vos sos de acá de San Justo? si soy de San Justo pero vivo en el campo ah viví en el campo y te gusta la gastronomía parece ¿no? ¿qué vendría a ser? la gastronomía la comida la cocina si un poco no me gusta no me gusta ¿le gusta comer? no me gusta sos medio vago ¿no te gusta lavar la plata? no me gusta lavar la plata y ponerla en la mesa esas cosas no pero para comer ayúdense eso todo el mundo para comer sí claro no está diciendo nada que no hay nada va a hacer que grande muy bien Darío mientras Martín va cortando y va preparando el plato le vamos a dar el primer bocado va a ser para Darío Darío mi amigo mirá no con la mano agarramos ahí está ahí va ahí está Darío muy bien Darío un genio fuerte aplauso te lo llevaste vos mirá te llevo el aplauso comete el primer bocado ¿qué más podés pedir? un genio dale las gracias Martín mujeres bueno eso ya no podemos conseguir no chan tanto no la pida tanto no podemos pedir acá está el punto de adopción que elegimos para la entraña un punto jugosito después cada uno eso ya es personal ¿no? pero jugoso va bien muy bien muy bien presentamos el plato vamos a tomar ahí la cámara que salga ahí vamos vamos con el primero quería hacer una fotito de primer plano ahí estamos para que nos quede registro bárbaro y vamos a darle a probar bueno perfectamente me parece o no la gente que se quiere ir arrimando hacerle preguntas a Martín le damos muchas gracias a Martín y a Fede gracias a todos gracias gracias Gracias.